Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con el equipo McLaren porque como sabemos el equipo McLaren va a estrenar colores en la última competencia de esta temporada 2021 la Fórmula 1, o sea el Gran Premio Abu Dhabi y bueno, como sabemos los del equipo con cuartel general domiciliado en Woking van a competir con una decoración especial en la última cita del año que será este mismo fin de semana en Abu Dhabi bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello, bueno, tanto el inglés Lando Norris como el australiano Daniel Rechardo van a pilotar un monoplaza MCL35M diferente en Jazz Marina tal y como ocurrió en el Gran Premio Mónaco de este año bueno, de la mano de su patrocinador Gulf, la escudería McLaren va a finalizar la temporada con otro diseño único bueno, esta campaña impulsada por la formación inglesa con cuartel general domiciliado en Woking centra esfuerzos en defender a los artistas emergentes mayores de 25 años que no reciben la visibilidad que merecen y bueno, y a raíz de esto, su patrocinador, el patrocinador del equipo inglés, o sea, Views acordó con el equipo con cuartel general domiciliado en Woking una decoración diferente de cara al Gran Premio Final de este año, de esta temporada 2021 bueno, Views es una marca global dedicada a la venta a cigarrillos electrónicos y pertenece precisamente al grupo British American Tobacco, socio del equipo McLaren el compromiso de dicha empresa es ofrecer plataformas únicas para destacar los talentos emergentes por esta razón, el MCL del británico Lando Norris y del australiano Daniel Richardo fue pintado por la artista femenina Ravad Tantawai quien es la creadora del McLaren innovador que se verá precisamente este mismo fin de semana en Jazz Marina la nueva decoración tal y como está caracterizada por una secuencia de líneas multicolor onduladas y que se encuentran reflejadas en los pontones, en el alerón frontal y en la cubierta del motor del monoplaza aportando un toque más exótico y más fresco al coche del equipo McLaren para el Gran Premio de Abu Dhabi de esta temporada 2021 Fórmula 1 esta creación artística aparentemente ganará más espectacularidad bajo los focos del rediseñado circuito normal Emirati bueno, los colores del innovador y exclusivo McLaren fueron presentados el reciente martes en un evento privado organizado por el equipo precisamente en el circuito Jazz Marina acotumbrados a la sobriedad y seriedad de Ron Dennis en el pasado la renovada estructura británica apostó en los años recientes por diseños más arriesgados incluso con decoraciones especiales para concretos grandes premios no es de extrañar por tanto que McLaren sea considerada a día de hoy el equipo más popular según una última encuesta realizada por la Fórmula 1 por encima incluso de Ferrari y de las escuderías que están dominando hoy en día la Fórmula 1 que son Mercedes-Benz y Red Bull Racing ahora solamente queda esperar a que la nueva obra maestra del conjunto papaya guste en la pista y bueno, con esto me despido, adiós, comifuera, chao